Un millón de amigos sin más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos sin más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos sin más fuerte poder cantar ¡Gloria! 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 ¡Faltas en el aire! ¡Gloria! ¡Falta tu presencia! ¡Gloria! ¡Cálida en oferta! ¡Gloria! ¡Faltas en mi boca! ¡Gloria! ¡Qué siguiente te logra! ¡Gloria! ¡Y escribiré la historia! ¡Gloria! ¡Con la palabra gloria! ¡Gloria! ¡Porque aquí a tu lado! ¡Gloria! ¡Faltas en mi boca! 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 ¡F Pasa esta zupa y estoy con fire. ¡Vamos arriba y piquen con ellos! ¡Mira! ¡Adiós! ¡Adiós!